Daniela Arroba inicia sus actividades desde las 6 de la mañana en el centro de acopio de leche de la comunidad de Hualcanga en el Cantón Quero y manifiesta que no participará de las marchas convocadas por la dirigencia de la CONAIE. No estamos para el paro, nunca hemos colaborado a los paros, no estábamos de acuerdo y no, nosotros trabajamos. De este centro de almacenamiento dependen más de 50 familias y les ocasionaría pérdidas económicas de más de 3 mil dólares por los paros de los grupos opositores. 2 mil 400 litros para enviar al tanquero cada dos días y si no viene un día, nos fregaría unos 2 mil a 3 mil litros diarios. El Cantón Quero en Tungurahua es uno de los más productivos de la Sierra Centro. Susana Sánchez, quien se dedica al cultivo de papas, manifiesta que por la falta de diálogo de los dirigentes de la CONAIE, no podrá sacar sus productos a los centros de acopio. Bastante comida nos afecta porque casi los martes, domingos hay así productos que se bajan. Marco Núñez, vicealcalde del Cantón Quero, manifiesta que de los más de 20 mil habitantes, el 80% se dedica a la agricultura y ganadería, por lo que apoya las políticas del gobierno nacional. En el campo democrático tenemos muchas alternativas y creo que una de estas es el diálogo permanente que debemos tener entre ciudadanos y gobernantes.